Buenas noches España, buenas tardes América. Aquí otra noche más, un viernes más, en esta locura que es nuestra videoconferencia que tratamos temas muy variados de nuestra historia, desde la prehistoria hasta la edad contemporánea. Y seguro que esta conferencia que vamos a realizar esta noche va a ser del agrado de todo nuestro público. Es un tema muy interesante, un tema, digamos, que es digno de conocer sobre las ciudades y fortificaciones del protectorado español en Marruecos y yo creo que van a ser, digamos, del interés de todos. Bueno, nuestro grupo lleva precisamente muchos temas en danza y yo creo que van a ser del interés de todos ustedes. Y siempre con la colaboración y con, digamos, con el agradecimiento, digamos, eterno a mi gran amigo Miguel Ángel López de la Asunción, que sin él no sería posible estas conferencias donde estamos justamente desempolvando la historia de nuestro país para todos ustedes. Miguel Ángel López de la Asunción, que es licenciado en filología inglesa por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de filología románica y obtuvo el certificado de actitud pedagógica. Ha realizado multitud de conferencias y multitud de obras precisamente por todo nuestro país, pues sobre todo luchando por la memoria y, digamos, por desempolvar ese gran hecho heroico como fue precisamente la defensa de la posición de Valer, ya que en su libro, su gran libro, digamos, que ha tenido muchísimas ediciones, que es Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, ha conseguido, digamos, ser un éxito de ventas y un éxito en todas las librerías y se lo recomiendo. Además, lidera un grupo de Facebook, un foro precisamente de conocimiento de este hecho histórico, precisamente el grupo de Facebook, Los últimos de Filipinas, con más de 9.500 miembros, entre los que me cuento yo mismo, y que realmente es un lugar donde pueden descubrir todos los aspectos y todas las anécdotas y hechos de armas de nuestros valientes soldados en Valer. Y nada, simplemente, pues, yo no soy capaz de explicar lo mejor que mi gran amigo Miguel. Miguel, te doy la palabra. Pues, muy buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a nuestro ponente de hoy, Antonio Bravo, pues, la aceptación de la invitación que le cursamos ya hace unas semanas. Y, bueno, un tema interesantísimo. Yo he tenido la suerte de conocer la ciudad de Melilla, pero me quedé con ganas de volver y quizás hoy, después de esta noche, todos nos vamos a quedar con unas ganas tremendas de poder viajar y conocer los que no conozcan esa parte tan bonita de nuestro país. Y, bueno, conocer también, pues, la historia del protectorado español, de esas ciudades españolas dentro del protectorado. Y, bueno, mi bisabuelo estuvo allí en 1909, superviviente de la batalla del Barranco del Lobo y luego estuvo, pues, en la toma de Nador, de Celuán, de Aitza, de, no sé, del poblado de Iatel. Y posiblemente muchas de esas, pues, fortificaciones le tocarían hacerlas a él porque pertenecía a ingenieros y ahí estaría clavando ladrillos el hombre. Y, nada, yo no me quiero enrollar. Agradecer a todos el seguimiento que están teniendo estas conferencias. Gracias, cada vez somos más. Tenemos el grupo de Facebook recién estrenado, el grupo de, o el canal de YouTube, que os animo a todos a formar parte de él. Y, nada, agradecer también, estoy viendo a ponentes que han estado ya y a próximos ponentes. Estoy viendo por ahí a Sven, que es el próximo ponente, al cual también saludo, desde Tierras Almerienses. Y, nada, animaros, en definitiva, a conocer la historia de España, a disfrutar de la historia, a estar orgullosos de lo que otros hicieron, pero que es nuestro legado. Y, en definitiva, pues, a no dejar que nos manipulen. Únicamente, pues, de mano de los mejores, como hoy es el caso de Antonio, o la próxima semana de Sven, o ha sido ya en otras ocasiones con Magdalena, por ejemplo. Y disfrutar, en definitiva, de una noche de viernes que no nos dejan salir a la calle, pues, qué mejor. Este es el mejor plan. Muchísimas gracias. Miguel Ángel, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, profesor, además, por tu trabajo, por tu esfuerzo. Y hemos creado, digamos, yo creo que nuestro proyecto ilusionante, que seguro que nos vamos a divertir muchísimo, y en especial esta noche. En especial esta noche, porque vamos a tener un gran ponente, un gran conocedor, precisamente, del tema que nos va a tratar esta noche, Antonio Bravo Nieto, que es licenciado en Filosofía y Letras, en la especialidad de Historia, y doctor en Historia del Arte. Además, es académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando, de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. También es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes, de la Asociación de Estudios Melillenses y cronista oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla. En la actualidad, imparte docencia universitaria con profesor tutor de la UNED y entre sus innumerables publicaciones destacan la construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano, arquitectos e ingenieros en la Melilla contemporánea, arquitectura y urbanismo español en el norte de Marruecos, o arquitecturas y ciudades hispánicas de los siglos XIX al XX en torno al Mediterráneo Occidental, entre muchísimas, muchísimas, muchísimas más obras. Don Antonio Bravo Nieto, abre el micro y deleitenos con su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias y agradecer, por supuesto, a Alfonso y a Miguel Ángel la invitación para poder compartir con todos ustedes estos datos, estas historias que puedo contarles sobre las diferentes ciudades del norte de Marruecos. Yo desde luego voy a agradecerles a todos ustedes que esta noche de viernes, aunque no podamos salir, se me ocurre que podrían ustedes hacer otras cosas tal vez más atractivas o más interesantes que escucharme. Pero yo estaré encantado desde luego de explicarles lo poco que sé y de intentar hablar de estos temas que desde luego a mí siempre me han apasionado. Voy a intentar dar la conferencia con un PowerPoint, así que, Alfonso, me tienes que dar la posibilidad de poder compartir, ¿no? Perfecto. Bien, yo les voy a hablar de ciudades, les voy a hablar de ciudades marroquíes. Posiblemente, para hablar de Melilla, tendríamos que dar otra conferencia diferente, porque Ceuta y Melilla son dos ciudades que efectivamente están en el norte de África, pero que tienen una configuración y una historia bastante diferente. Es cierto que comparten algunas características con las ciudades marroquíes, con las capitales marroquíes, sobre todo del siglo XX, pero como digo, tiene un planteamiento y un reflejo muy distinto. Sí quisiera decirles o advertirles que mi formación como historiador del arte influye mucho también en la forma en la que veo las cosas, ¿no? Cuando alguien nos cuenta algo, siempre es importante decir ¿realmente qué eres? No se sabe si es virólogo o es ginecólogo, con lo cual va a ofrecer visiones que a lo mejor son distintas. A mí, del protectorado en general, siempre me ha interesado, no es que no me haya interesado la parte más bélica, más de conquista militar, etcétera, sino siempre lo que me ha interesado ha sido, digamos, la plasmación práctica, real, de cómo se diseña, cómo se planifica y, finalmente, cómo se construyen ciudades que en ese momento la Administración española tenía la obligación de realizar, de hacer. En muchos casos, como vamos a ver a continuación, partiendo de nada. En otros casos, partiendo de Medina, que ya existían y sobre las que había que actuar de una manera importante, porque estamos en el siglo XX y todas las ciudades, no solamente en Marruecos, sino en todo el mundo, están cambiando de una manera drástica, puesto que están creciendo de una forma ostensible. Claro, todo esto hace que se desplieguen una serie de teorías, de realizaciones, etcétera, y sobre todo se articule una red de carreteras, de medios de comunicación, sobre el territorio que a España le toca en este caso pues controlar. Primero hay que partir de una realidad y es que el reparto que se realiza sobre el norte de Marruecos, que se realiza entre Francia y España y que se va a dirimir ya en 1912, tiene unos antecedentes desde principios del siglo XX en los cuales España, en los diferentes acuerdos, en las diferentes posiciones, España cada vez pierde más territorio al que se le adjudicaba a su administración de protestorado. En un principio, como tenemos en el mapa este de aquí, de la derecha arriba, vemos que en un principio el control español según los tratados de 1902, de 1904, era muchísimo más amplio y ocupaba parte del norte, parte del sur, toda esta zona más clara que es una zona de llanura y una zona de comunicación de siempre. Hay que decir que toda la parte norte es una parte absolutamente montañosa y bastante difícil de ordenar de una manera en cuanto a carreteras, en cuanto a ferrocarriles, etcétera, puesto que es una zona muy agriste. En la parte más oriental, en la parte de Melilla, aunque hay alguna elevación montañosa, es una zona bastante llana, en lo que sería la desembocadura del río Muruya, luego las montañas del Rift que están aquí y luego en la parte occidental donde están las ciudades de Tetuam, pero sobre todo las de Narache, Alcazarquivir, etcétera, que vuelve a ser una zona totalmente llana. Históricamente, las comunicaciones, antes de la llegada de España, las comunicaciones se ejercían de norte a sur. Todas las comunicaciones de esta zona prácticamente se hacían siguiendo hilos que iban de norte a sur. Pero cuando se produce el reparto, lógicamente, a España le toca organizar de este a oeste. Organizada en una región absolutamente montañosa, donde no existían carreteras, donde no existían puertos, donde no existía realmente prácticamente nada, va a exigir un esfuerzo gigantesco a la Administración española para poder estructurar, digamos, el control de ese territorio. Los repartos con Francia, los que siempre salía en España perdiendo, evitó que España pudiera controlar una zona más útil, una zona de llanura, una zona, además, que históricamente siempre ha permitido el paso y las carreteras principales del país, que van en la zona, en lo que llaman corredor de Taza, que sería Taza, Fez, Mecnes y Rabat, de este a oeste. Pero, finalmente, los repartos se hacen siguiendo la directrice y, sobre todo, el poder que en ese momento Francia ejerce. Y, para empezar, pues hay que decir que el reparto fue en contra de las posibilidades de los habitantes marroquíes del norte, de los marroquíes del norte, por tener, digamos, una administración coherente de su zona. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si se hubiese pensado realmente en el interés de los marroquíes, se hubiese hecho un reparto más equitativo y que hubiese permitido un desarrollo mayor de esta zona que es la que nos tocó. O sea, por decirlo de una manera más sencilla, nos tocó un hueso absoluto. No ya tanto por la población que pudiera ser más o menos bélica o no, sino sencillamente porque el territorio era muchísimo más complicado para poder administrarlo. Los esfuerzos de la administración española en este sentido eran absolutos, como vengo a decir. Las grandes capitales de barroco van a quedar bajo el control de la administración francesa, mientras que bajo el control español solamente hay una gran capital que sería Tetuán y algunas otras ciudades más importantes pero de menor calado como Larache sobre todo y Alcázar Quibir. Toda la planificación como en un primer lugar pues es obra de los ingenieros militares, las obras públicas se van adaptando a la penetración española en el norte de Marruecos porque es cierto que en 1912 es el inicio de esa penetración, realmente es anterior porque en 1909 es la guerra del Barranco del Lobo como antes Miguel Ángel ha comentado, pero realmente en 1912 cuando hay un acuerdo, hay un acuerdo internacional que permite legalmente a España acceder a la administración de Marruecos bajo la forma de un protectorado. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta porque enlazando con el interés que este grupo yo sé que manifiesta por las cuestiones hispanoamericanas, Cuba, 1898, Puerto Rico, Filipinas, etcétera, hay que decir que muchísimos de estos militares que están en Marruecos habían estado también previamente en estos lugares, en América, tenían una experiencia previa en estas tierras americanas. incluso muchos de ellos habían nacido allí, mirando los expedientes pues veo que muchos nacieron en ellos. Pero claro, lo que se está planteando en Marruecos no es una provincia española, ni siquiera una colonia española de acción directa, sino que es un protectorado. O sea, el protectorado lo que permite es el control de la administración europea frente al territorio, su administración, pero respetando digamos la administración previa, existente en este protectorado. Por ello existía un alto comisario español y existía un jalifa que sería, digamos, teóricamente la máxima autoridad, aunque la máxima autoridad es de facto el alto comisario. Vamos a tener muchísimos ingenieros que se van a ir adaptando a las distintas fases. Si vemos este mapa y si siguen mi flecha, pues hay una época de penetración que es de 1909 que es la zona que rodea Melilla. Otra zona de penetración también muy anterior, anterior a 1912, el Arache, en la zona del Arache. En 1912 se penetra ya en Tetuán, se sigue la penetración hasta la zona de Anual, ya sabemos en el año 21 se produce el desastre y hay que volver a empezar y no es hasta 1927, 1928 que se termina de ocupar toda la zona. Claro, si hemos empezado en el 12 y hasta el 1928 no se termina, significa que la unión, o sea, yo siempre hablo de lo que es la planificación general del territorio no se va a culminar prácticamente hasta 1930. Teniendo en cuenta que en 1956 se produce la independencia de Marruecos, el esfuerzo que se hizo y que ha sido, digamos, la base de todo el sistema de comunicación y de toda la organización de ciudades en el norte de Marruecos es fruto de la administración española. Y ahora voy a hacer un pequeño repaso a las distintas zonas y a las distintas ciudades que vamos a encontrar en este recorrido. En la zona oriental ya directamente podemos decir que no existían ciudades y hay que decir que la administración española lo que hace es construir ciudades nuevas. Todas las ciudades van a seguir un esquema, estas ciudades que se construyen en toda la zona oriental, un esquema de damero, o sea, de tablero de ajedrez, de una ortogonalidad absoluta en la que la regla matemática es la que determina, es la que determina, digamos, la forma de la ciudad. La más importante es Nador, pero Nador ha sido una pequeña ciudad, en la actualidad es una gran ciudad de varios cientos de miles de habitantes, pero en la época española era una pequeña ciudad capital de esta región, habitada además fundamentalmente por españoles, donde no había una población marroquí importante. Es curioso que esta ciudad ha generado una memoria histórica de sus habitantes en el sentido de que es una ciudad muy abarcable, e incluso muchos son capaces de dibujarla. Es muy difícil dibujar una ciudad porque es muy complejo, pero una ciudad que está tan geométricamente distribuida queda en la memoria de la gente. A mí me encantan estos dibujos que son hechos por personas concretas, en este caso estoy utilizando uno obtenido de internet que incluso está firmado, son personas que son capaces de recordar su ciudad y hacen como ese dibujo concreto. Lógicamente, con el paso de los años se van mejorando urbanísticamente a través de arbolados, a través de otros elementos. Para que ustedes vean la situación actual de Nador, aquí a la derecha tengo el primer proyecto de damero, de cuadrícula, así se llama la cuadrícula, que es este pequeñito. Cuando España se marcha de Marruecos en 1956 tenemos esta otra, como se ve, ha crecido un poco en algunos elementos y la situación actual. La situación actual se ha convertido en una especie de locura urbanística de irregularidad. Entonces, es curioso que en una ciudad y no es esta la única marroquí, cuando pensamos ir a la parte antigua empezamos siempre, pensamos ir a la Medina, pero en Nador cuando decimos vamos a la parte antigua vamos a la parte más ordenada, es la cuadrícula, el damero, que es la que origina la ciudad. Esta forma de nacer las ciudades, porque lo que estamos hablando es por cómo nacen las ciudades actuales, se va a materializar también otras muchas. Hay veces que es un cuartel, como en el caso de Dardrigus, es el cuartel el que genera una pequeña población a su alrededor. Aquí en la foto tenemos el cuartel y ahora en la actualidad el cuartel ha sido demolido y la ciudad ha seguido creciendo. O sea, que hay veces que el núcleo original de la ciudad ya no existe, pero ese fue su germen, fue la semilla de la ciudad. En otras ocasiones, sin embargo, estos cuarteles, estos acuartelamientos han desaparecido y no han generado tejido urbano por razones múltiples, como en el caso de Socolte Lata, en la que, bueno, se pueden ver las ruinas y a través de Google Gel podemos ver un poco su perfil. En otros casos, como en el caso de Monte Arrui, esta pequeña ciudad que era realmente una pequeña cuadrícula de casas vinculadas con el tema agrícola, pues, bueno, hoy día es la pequeña cuadrícula que da aquí de una forma mínima y la ciudad se ha expandido también de una manera arbitraria. Hay que decir que, claro, el urbanismo en la segunda mitad del siglo XX, la verdad es que se ha disparado por todas partes, pero especialmente en estos países y en Marruecos ha sido un urbanismo muy, muy agresivo con respecto a su propio patrimonio. Podríamos seguir viendo otros modelos de ciudades, el zayo, que todavía conserva la parte antigua, como lo tienen aquí, como se puede ver perfectamente, que ya es del año 27, el zayo, por ejemplo, es un poblado de tipo agrícola. En el caso, por ejemplo, de San Juan de las Minas, que tenemos aquí abajo, es un poblado de tipo minero. Todo siempre a través de, digamos, la construcción de estos pequeños poblados en un momento en el que no existía otro tipo de hábitat. El hábitat que había, dice, no es que no hubiese personas viviendo, por supuesto que las había, pero en un hábitat más rural, más disperso y un hábitat que no se concentraba en las ciudades. Los cuarteles, que son elementos muy, muy interesantes, fueron verdaderas ciudades, verdaderas ciudades autónomas que funcionaban de una manera absolutamente independiente. Los buenos cuarteles, los grandes cuarteles de la región, de todo el norte del Marruecos, eran, tenían su propia enfermería, sus propios médicos, sus propias, eran, como digo, entes autónomos. En algunas ocasiones, incluso, se enmeraban en su realización, no eran arquitecturas pasajeras, sino que se trataba de arquitecturas hechas con gusto. Por ejemplo, en el cuartel de Seganga, que está muy cerca de Melilla también, a diez minutos en coche de Nador, pues, se reacrea una portada que no es ni más ni menos que la portada de Chela, el Rabat, una portada muy bonita, un monumento impresionante, o los ingenieros militares recrean en moderno, en actual, pues esto. Como estos ejemplos podríamos poner, desde luego, muchísimos, ¿no? Ya, moviéndonos hacia el oeste, vamos a llegar a Lucemas, a Lucemas, Villa Lucemas, Villa Sanjurjo en su momento, se ocupa a partir del desembarco de 1925. Fíjense ustedes que Nador se hace en 1909, pero a Lucemas ya es mucho después. La elección de la ciudad no fue una buena elección porque se va a realizar en una zona carente de agua y más vinculada a la existencia del puerto. Hubo muchas críticas, pero cuando fueron a darse cuenta realmente ya prácticamente había nacido un poblado de casas de poca consistencia, pero ese poblado había absorbido toda la energía y ya hubo muchos intereses para que la ciudad no se moviera de lugar. Rápidamente se tiene que hacer un plan, ese plan lo van a realizar ingenieros militares, pero enseguida arquitectos tienen que ir planificando lo que va a ser esta ciudad. Ciudad que, como ustedes saben, ha pasado y es objeto de los medios de comunicación por problemas de tipo social y sobre todo esas revueltas que se suelen producir cíclicamente y que tiene mucho que ver por la falta de recursos en esta zona. Una ciudad que estaba habitada también en este caso casi, casi fundamentalmente por población española y donde, bueno, ven ustedes en la diapositiva espacios como la plaza de la iglesia de una gran categoría donde se va a realizar además una arquitectura de mucho interés, una arquitectura en la que, bueno, los autores españoles, arquitectos sobre todo, realizan obras que son pues muy, muy, muy relevantes en muchos estilos distintos, algunos más modernos, otros, en este caso, más regionalistas como la sede de lo que hoy día es el Instituto Español de la ciudad. Pero en algunos casos con obras vanguardistas como este de Botiquín en Ay Jadifa y donde hay que hablar también de personas que son capaces de inventarse un estilo como es el caso de Emilio Blanco Izaga que era un ingeniero perdón, era un militar no era ni siquiera ingeniero y no era arquitecto pero como artista o como persona que tenía una sensibilidad realmente importante va a promover y va a implantar un estilo que es un estilo inventado en el que funde si ustedes ven esta foto pues hay algo del arte azteca hay algo de Egipto hay algo del sur de Marruecos los casar del sur de Marruecos y con todo ello forma un estilo. Blanco Izaga decía quería que el estilo representara a los rifeños o sea les quería dotar ese interés de la administración siempre por intentar organizar o cambiar o hacer que la gente pudiera evolucionar o evolucionar hacia una mayor occidentalización en algunos casos se plasma intentando inventar un estilo propio por eso lo comparto esta noche con ustedes porque es un elemento realmente curioso y digno de todo análisis. La obra más importante de Blanco Izaga que por cierto ahora mismo la administración marroquí acaba de restaurarla y lo ha hecho muy bien hay que decirlo ese es el Arba de Tauri que era un edificio múltiple de unas oficinas de botiquín era un edificio de la administración y que le reportó además a Blanco Izaga un verdadero problema porque se hizo con mucho digamos con excesivo lujo y la administración le llamó la atención y él dio una justificación que está recogida por un contemporáneo suyo que no le gustó demasiado a sus jefes les pedían explicaciones que por qué había hecho la torre esta la torre grande y el autor dijo Blanco Izaga dijo que la torre se había hecho para poder leer a Edgar Allan Poe en las noches de frío con una chimenea genial que había ahí en ese sitio claro eso tal vez nos explica que luego fuera exiliado lo mandaran a la Guinea unos cuantos años sacándolo de allí eso le costó al hombre pero bueno ha quedado una obra de arte que además es reconocida por los marroquíes como algo propio porque todo esto claro nos lleva también a una reflexión importante estamos hablando de un patrimonio que está hecho por españoles pero sin embargo es un patrimonio marroquí actualmente evidentemente es una responsabilidad de Marruecos sobre esto podíamos hablar mucho pero yo les voy a hacer un resumen que creo que es interesante actualmente en Marruecos existe en muchas ciudades una identificación de incluso de la población de ONGs etcétera por su patrimonio y ese patrimonio es un patrimonio en parte español construido por España pero que actualmente está intentando y siendo reivindicado por los marroquíes actualmente eso es fundamental porque todos nos debemos sentir identificados con ese patrimonio que sería un poco España pues identifica obviamente con el patrimonio romano o con el patrimonio islámico que representa al Andalus o con todo el patrimonio que nos toca en herencia porque eso es la herencia tengo que decir que en el caso del anterior Arba de Tauri pues han sido los marroquíes los que han luchado por la defensa y por la restauración y recuperación de este edificio que no deja de ser un edificio de la etapa colonial pero que sin embargo ha sido ya recuperado por esa memoria que a mí me parece realmente interesante nos estamos ya metiendo en el rift nos estamos metiendo ya en las montañas del rift en Targuís volvemos a ver otro campamento militar importante Targuís que era un núcleo fundamental sobre todo de control estratégico y aquí viene un verdadero reto que es la carretera la carretera del rift la carretera de Ketama famosa y muy conocida por todos por muchas connotaciones aquí se planteaba realmente un verdadero un verdadero problema porque lo más inteligente hubiese sido haber hecho la carretera por la costa y luego haber hecho comunicaciones norte-sur para coger todo el territorio pero claro eso tenía un problema de tipo estratégico y es que militarmente el control del territorio exigía una carretera que fuera por el centro y luego los vínculos norte-sur para poder llegar a ambos sitios o actualmente actualmente ya se ha construido esa carretera costera pero la carretera costera ha tardado muchísimo en hacerse a España le toca hacer la carretera pues por toda esta zona en estas tomas ustedes ven aquí no sé si se divisa bien en su pantalla esta carretera de Ketama que es una carretera infernal por supuesto que se queda colapsada en invierno con la nieve y que es una carretera realmente muy 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 complicada en los expedientes por ejemplo les puedo contar que cuando los ingenieros militares empiezan a trazarla tenían que desmontar las apisonadoras y llevar las piezas en mulas entonces subían con los mulos hasta la montaña ahí volvían a sacar las piezas montaban las apisonadoras y empezaban a trabajar realmente como les digo es una obra realmente importante y ahora me voy a la zona occidental ya hemos visto la zona de Melilla la zona de Alucemas todo lo que es el RIC y nos encontramos con las grandes ciudades si me permite estas ciudades algunas de ellas de una gran relevancia y que nos exigen pues también detenernos en ellas evidentemente la más importante es Tetuán porque Tetuán ya tenía una Medina una Medina importante una Medina histórica y el problema que se plantea España es bueno ahora hay que construir la ciudad moderna ¿cómo lo hacemos? los franceses tenían una teoría el arquitecto el jefe de Francia Henri Poros la teoría de la separación entonces la teoría de la separación consistía en que la Medina se quedaba en un margen y la ciudad española se construía lejos de esa ciudad se hablaba de respetar a la Medina antigua pero lo que se hacía era marginarla porque la ciudad nueva se hacía afuera se hacía lejos los españoles cuando llegan con mucha menos teoría que los arquitectos franceses con menos disquisiciones de tipo teórico etcétera lo que hacen es aplicar lo que estaban aplicando en España que era la idea del ensanche ¿el ensanche qué es? pues el ensanche son una serie de manzanas ortogonales que nacen a partir de la ciudad antigua lo tenemos en Barcelona siempre vemos el ensanche de Barcelona pero tenemos que ver la ciudad antigua de Barcelona como queda o Valencia como tenemos aquí o sea la ciudad en cierta manera se respeta y es rodeada por todo ese crecimiento en el caso de Tetuán la ciudad antigua se respeta completamente solamente se demuele en parte alguna pequeña parte de las murallas y al margen genera la nueva ciudad española de manera que hoy día ustedes me pueden creer diciendo que los tetuaníes la población de Tetuán sienten una veneración por su medina por su ciudad tradicional pero al mismo tiempo por su ensanche además le llaman así el ensanche que ahora está pendiente de la clasificación como patrimonio de la humanidad por cierto y los españoles siempre generan evidentemente una necesidad de plaza de España la plaza mayor ¿dónde está la plaza mayor? en la diapositiva anterior aquí ven ustedes aquí un espacio que era un espacio dentro de la medina dentro de la medina que se utilizaba como zona de mercado allí se le llama el FEDAM este FEDAM va a ser utilizado como un espacio ya de poder ahí se va a construir el palacio del alto comisario y poco a poco se va a ir mejorando con jardines hasta que finalmente se convierte en esta verdadera maravilla que era una especie de plaza granadina con mosaicos con un jardín tremendo era la plaza mayor de Tetuán o sea es donde todos los tetuaníes van allí a tomar su té donde van a pasear donde van a relacionarse hay que decir que esta plaza fue destruida por un arquitecto francés y es por orden obviamente de las autoridades y actualmente es una plaza de las que hoy se llevan absolutamente de placas sin ningún tipo de arbolado etcétera se ha convertido ahora en una plaza de poder no se puede transitar y los tetuaníes a pesar del tiempo que ha pasado ya de la demolición todavía todavía conservan las fotos en sus escaparates de lo que fue la plaza su plaza de España que era su fedán su plaza de España vuelvo a insistir en esa identificación con el patrimonio importante que vemos aquí perfectamente los autores bueno tampoco les quiero cansar con muchos nombres ni con muchas fechas prefiero irme a los hechos realmente pero bueno hablar de Manuel Latorre es relevante y también del consum Cajiga del que voy a hablar a continuación cuando toque otra ciudad otra plaza en Tetuá la plaza Mule Almerdi que todo el mundo allí conoce como plaza primo y plaza primo es pues plaza primo de Rivera entonces que si uno pregunta por la plaza Mule Almerdi pues sí alguien lo conocerá pero dice ¿dónde está la plaza primo? la plaza primo todo el mundo sabe perfectamente cuál es aquí es donde se abre una iglesia realmente magnífica de estilo que copia el estilo Neomudéjar está la sede telefónica está la misión católica y edificios realmente relevantes podría ser cualquier plaza de cualquier gran capital aquí les he puesto la plaza de España esta diapositiva en mi granje si le va a sonar que es ese ese punto de encuentro donde al final uno termina yendo porque es una especie de carrefour ¿no? en Schauer la idea es totalmente diferente porque fíjense ustedes que en cada ciudad la administración española hace una cosa distinta o sea no se copia lo mismo para cada zona Schauer la Medina tiene un poder realmente importante una identidad realmente fuerte y aquí no se construye un ensanche sino una especie de ciudad jardín cerca muy cercana con una plaza de España eso por supuesto siempre la vamos a encontrar vayamos a cualquier ciudad española del norte de Marruecos esta plaza este sitio de encuentro y bien esa plaza todavía hoy día sigue siendo un elemento un elemento importante donde también vuelve a trabajar Manuel La Torre donde ya han desaparecido todos los cuarteles que estaban a la izquierda de la plaza de España pero los cuarteles han desaparecido pero han permitido en cierta manera digamos el crecimiento de la ciudad acuérdense que antes hablaba de esa semilla que puede ser que la semilla ya no la veamos pero sin embargo los frutos sí que los tenemos ahí las teorías urbanísticas van cambiando y bueno se aplican otras tendencias la tendencia de la ciudad jardín que es muy propia de Inglaterra que son jardines chalés con ajardinamiento con estas figuras circulares y fíjense ustedes que para el modelo tipo que vemos aquí arriba pues se aplica perfectamente en sitios como Río Martín en Shawén también lo tenemos aquí perfectamente visto en lo que es la zona de la plaza de España y esto ¿qué es lo que nos demuestra? nos vuelve a demostrar que los arquitectos e ingenieros están aplicando pues las teorías que en esos momentos se estaban ejerciendo también en España y aquí también en Marruecos y ya por último nos vamos a ir a la zona de la Arache y Arcila una zona bastante complicada también para esos ingenieros militares porque tuvieron que sortear zonas que eran muy pantanosas con unas temperaturas realmente muy altas es muy curioso bueno ver cómo se hacen todas estas infraestructuras porque los soldados y los obreros trabajaban de noche no podían trabajar de día entonces los turnos eran turnos de noche para poder combatir el calor por otra parte las enfermedades se pueden ustedes imaginar en zonas pantanosas con mucho calor lo que eran los ingenieros tienen incluso que ensayar el hormigón armado que ustedes saben que el hormigón armado tiene una serie de cálculos matemáticos que normalmente venían de Inglaterra pero cuando se aplicaba a zonas donde el calor era muy alto las fórmulas fallaban entonces los ingenieros tenían que recalcular para que el hormigón no se les viniese abajo si se viene abajo evidentemente se cae el puente o se hunde el depósito de agua y toda la infraestructura pues se pierde Alcazarquivir es otra de las ciudades de esto les voy a contar una anécdota de cómo de cómo traza este señor Isidro de las Cajigas que antes lo hemos visto que estaba también en Tetuán cómo traza la ciudad en este caso la ciudad antigua es rodeada completamente por la moderna y Isidro de las Cajigas iba a un aerodromo cercano y desde una avioneta veía cómo se estaban trazando las calles se las iban trazando con cal y desde la avioneta rectificaba cuando se bajaba de la avioneta pues daba las instrucciones y de manera que Alcazarquivir está trazado pues con una persona que desde el cielo con técnicas modernas que hoy día se podrían hacer de otra manera trazan esta hermosa ciudad donde podemos encontrar por ejemplo monumentos como este que no es sino en la entrada al cuartel de Regulares fíjense que se hace una entrada monumental el cuartel de Regulares lógicamente ya ha desaparecido pero sin embargo esta portada ya pasa forma una parte ya sustancial de la ciudad de Alcazarquivir si ustedes se dan cuenta el origen de esta gran portada no es otro que la mezcla de una portada Almohade de Rabat con la portada de las murallas de Cádiz la mezcla de ambas genera la idea de la puerta del cuartel de Regulares de Alcazarquivir quien está haciendo esto lógicamente es una persona que tiene una formación artística y así es percibido pase lo que pase se haga lo que se haga esta portada es hoy día la portada de la ciudad la más importante de la ciudad de las Cádiz y donde encontramos ni más ni menos que una reproducción de la Alhambra de Granada como es la sala de armas la última ciudad que tocamos bueno la penúltima porque la última va a ser Tánger es Larache también una ciudad muy interesante curiosamente es una ciudad en la que España tuvo una presencia durante el siglo XVII una ciudad fortificada y donde ya en la vista aérea ustedes pueden comprobar como hay una parte antigua irregular que tenemos a la derecha y una parte moderna absolutamente radial que tenemos a la izquierda el ensanche de Larache es un ensanche radial con una plaza la plaza de España de tipo boide que en su parte derecha tenía unas murallas antiguas y en su parte izquierda todos los edificios modernos que van a trazarse en la nueva ciudad es muy curioso cómo se hace el cálculo geométrico de esta plaza porque se hace siguiendo los vértices de los baluartes trazando una línea que los una una línea curva oval y finalmente sale el oval hoy día no se ve nada porque las murallas antiguas han desaparecido y se ha completado esta maravillosa entrada esta portada que es la portada a la medina podríamos pensar que es una portada islámica esa portada es una portada de los años 30 de 1930 hecha por un arquitecto que realiza una portada acorde evidentemente al sitio donde estábamos nadie percibe que la puerta original está detrás es una puerta bastante simple bastante fea y que queda totalmente embellecida por esta obra de arte hecha en ladrillo en mudéja la plaza de España que es la foto que pasé para ponerla en la conferencia tomada desde esa puerta hacia todo lo que sería el ensanche ven ustedes como el ensanche arranca radialmente con esa idea y esa monumentalidad fuentes con azulejos sevillanos jardines y se convierte en el pulmón la parte importante como todavía hoy día es evidentemente esta gran plaza de esta capital atlántica edificios de una calidad como pueden ustedes ver absoluta desde los más eclécticos a otros más modernos a los neoárabes o a los racionalismos donde trabajan arquitectos españoles de primera línea como Bergamín Blanco Soler como Hernán etcétera y otros muchos Andrés Calmes etcétera que tampoco les voy a cansar con nombres que tampoco hay que profundizar pero donde se puede ver perfectamente que hay una necesidad de hacer una arquitectura de calidad yo pude entrevistar en los años 90 todavía quedaban vivos algunos de los arquitectos de esta época de protectorado es impagable porque hoy día ya no existe ninguno y poder hablar con la familia y había un sentimiento en todas esas en todos esos arquitectos y los que me transmitían los hijos también de ellos y es que me decían mi padre cuando estuvo en Marruecos es realmente cuando hizo la arquitectura que quiso hizo la arquitectura más moderna más atrevida luego cuando llegaba por ejemplo a Madrid yo he seguido la pista de estos arquitectos cuando luego volvían a Madrid por ejemplo y en Madrid ya tenían que hacer una arquitectura más encorsetada más clásica más no se atrevían tanto a hacer algo tan novedoso tan rompedor tan vamos a decirlo así tan bonito porque podemos utilizarlo y es curioso y lo explican siempre de esa manera las sociedades cuando son ya más conservadoras no permiten este tipo de locuras arquitectónicas pero esas locuras arquitectónicas son las que hoy día hacen que estas ciudades sean especialmente importantes y relevantes y ya para terminar ahora sí les voy a hablar de Tánger Tánger es una gran capital pero no entraba dentro del control español por una razón sencilla porque tenía una administración internacional también gracias al interés que Inglaterra tenía de que España no controlara las dos partes del estrecho el interés de Francia que España tampoco fuese al final se hace una administración llamada internacional donde Francia Inglaterra España Portugal Italia y tantos países tenían en cierta forma algo que decir aquí por tanto vamos a ver una cosa totalmente diferente un urbanismo totalmente diferente no hay un control de la administración española y eso se nota se va a ver sí que hay un palacio un palacio que es el palacio del consulado es un palacio barroco que está en el interior de la Medina de Tánger este palacio cuando yo encontré el proyecto pues luego la ubicación entro a la Medina y me encuentro el palacio hoy día no les quiero decir realmente lo que hizo porque la administración española premiando lo que fue su sede de representación en Marruecos era la embajada de Marruecos la embajada de España en Marruecos lo mal vendió y actualmente es una pensión digamos de bajo de bajo de bajo criterio por llamarlo de alguna forma ya me entenderán ustedes así que el edificio que representaba realmente a España en Marruecos que hizo un verdadero palacio barroco el barroco tardío pues hoy día es un monumento que exige y necesita la última vez que pude entrar estos jardines existen todavía muy mal conservados por supuesto pero existe el espacio de manera que en el corazón de la Medina de Tanger uno de los ejercicios más relevante pues es ese palacio el Zoco Chico la Medina la Medina de Tanger es una medina interesantísima donde la arquitectura penetra en su interior con una importancia muy muy relevante de arquitectos españoles y en cuanto a lo que es el diseño urbanístico de Tanger bueno aquí ya como si ven ustedes este plano se observa perfectamente la Medina y se observa como hay una dispersión absoluta de esta edificación que lo que está digamos demostrando es que no hay una planificación férrea no hay un control del territorio y hay un urbanismo que no se atiene a nada es cierto que luego se intenta arreglar con el boulevard Paster y con otras actuaciones urbanísticas pero realmente todo lo que es este desastre pues es muy muy complicado de solucionar lo que si hay son edificios realmente relevantes de lo que es una gran capital el edificio Goico Echea a los que está en el boulevard Paster y a los que sean de Madrid le recordará lógicamente al edificio Capitol porque es que está basado más o menos en esa idea de lo aerodinámico la catedral de Tánger que es la catedral digamos la sede de los religiosos allí en Marruecos que es de Martini Feducci es un edificio magnífico moderno edificio de los años 40 que podrían estar en Madrid perfectamente el gran teatro de Cervantes no se no hagan caso aquí a esta que pone el gran teatro Cervantes porque esto es una pegatina que pusieron para hacer una película y parece que les molestaba que pusiera gran teatro Cervantes y está puesto al francés pero es una pegatina que ya se ha caído la foto lo que pasa es que es antigua y no la hay cambiando les pido perdón el autor de esto es Diego Jiménez es un arquitecto de un maestro de obra español un arquitecto español educado en Francia eso es cierto y obtuvo su título en Francia y bueno eso es un teatro que actualmente España ha cedido a Marruecos para su restauración el gran el hospital español que es un edificio realmente importante la sede de lo que iba a ser las misiones católicas que hace Gaudí y que no se llega a realizar allí en Tanger o la plaza de toros que actualmente está en pie sin uso lógicamente tengo que decir que plazas de toros hay en Orán está la plaza de toros también porque había una población española importante la plaza de Tanger la plaza de Casablanca se demolió no existe ya existen también plazas de toros en Angola y en Mozambique también sin uso y la única que hay ahora mismo en uso en pie y en uso es la de Melilla es la única isla que se celebraba hasta antes de la epidemia pues servía para espectáculos taurinos y ya con esta imagen pues he terminado mi exposición yo espero no haberles cansado demasiado y sobre todo la idea me gustaría sí, centrar la idea es que toda intervención evidentemente en otro país tiene una fase primera una fase militar una fase de control del territorio evidentemente luego una fase en la que hay que planificar en la que hay que establecer carreteras puertos sistemas de traídas de agua etcétera no he querido aburrirles con toda esa marejada de proyectos ingentes que son los que al final consumen verdaderamente los presupuestos y la importancia y como al final todo eso va generando ciudades que tienen características hoy día no solamente en Marruecos también en Orán quiero establecer o en Túnez hay asociaciones culturales que son de la sociedad civil que están luchando por este patrimonio quiero citar a Belhorizón de Orán o quiero citar al Bugaz de Tánger o en Tetuán hay también asociaciones del mismo Cariz o en Larache también y es como ese patrimonio que se ha construido en época española en ese momento de administración conjunta o compartida o impuesta como ustedes quieran pero sin embargo todas esas huellas son las que realmente quedan de esa historia yo como historiador del arte humildemente pues me he interesado por esas huellas y esas huellas tienen un discurso coherente un discurso muy potente y de una calidad que me vuelvo a comparar por ejemplo con Francia con las ciudades francesas del Marruecos etcétera tanto en planificación urbana como en realizaciones arquitectónicas y desde luego España que era un país que no tenía el nivel de Francia ni muchísimo menos pues queda a una altura realmente importante para que vean ustedes un dato que pueda haber digamos el poder que podía tener Francia a la hora de actuar sobre su Marruecos la parte que le correspondió y el mar en el Marruecos español había en principios de los años 30 tres ingenieros trabajando en las tres áreas en el Marruecos francés había más de 100 pero sin embargo hoy día como vuelvo a repetir y quiero remarcar esa idea este patrimonio español que ahora es un patrimonio marroquí es valorado es un patrimonio en el que se está trabajando y que tiene los problemas que tiene el patrimonio en todo el mundo en España y en cualquier sitio de su conservación y ya con esto pues quiero darle las gracias a los que han aguantado el rato y le paso ya la palabra a Alfonso a Miguel Ángel o a cualquier persona que me quiera realizar cualquier pregunta muchísimas gracias Muchísimas gracias Antonio de verdad que ha sido un un viaje de lo más divertido y además instructivo porque hemos podido conocer la planta de aquellas ciudades olvidadas que seguramente muchísimos de nosotros en la península pues desconocemos desde 1956 es decir desde la salida de España de Marruecos pues parece como algo alejado algo ajeno no se estudia solamente se estudia digamos el plano militar pero el plano cultural y urbanístico está olvidado y yo creo que esta conferencia y contigo ha sido posible recuperarlo y muchas gracias bueno puedes cerrar puedes cerrar la la si tienes que ver como lo hago si dejar de compartir cuanto a llego exacto y ahora voy a dar la palabra a Miguel Ángel López de la Asunción que seguro que tiene una cuestión para ti Miguel Ángel hola que tal Antonio muchísimas gracias me ha gustado saber pues esos detalles y yo me ponía en el lugar de esos ingenieros españoles que llegaban allí pues seguro que como siempre está nuestro ejército sin medios sin dinero y con la necesidad de con prisas de establecer las pues los inicios para la posterior llegada de civiles a esas esas ciudades y también se me pasaba por la cabeza el final pues como muchos españoles cuando España deja de estar allí pues como ocurrió en en otros distritos o provincias españolas como como Cuba o Filipinas tuvieron que hacer el latillo coger cuatro cosas y volverse aún no se quedarían supongo ¿cuál fue el movimiento mayoritario? ¿Hubo muchos españoles que a pesar de dejar de ser territorio con cierta presencia española se quedaron o el movimiento mayoritario fue abandonar la zona? Esa es una pregunta interesante va vinculada a cómo fue la migración primero al Marruecos al norte del Marruecos la migración que empieza antes de protestorarnos pero era una zona una época en la que había emigrantes españoles que iban no solamente a Marruecos habría que hablar de los que van a Argelia ya desde el siglo XIX que eran también muy abundantes sobre todo a la zona de Orán que era fundamentalmente hispana ¿no? En Marruecos pues llega muchísima gente pero llega muchísima gente la diferencia por ejemplo con Francia en Francia aparece un europeo el francés cuando llega a Marruecos va tiene digamos un nivel económico y social más alto con una digamos una combinación una unión con el marroquí diferente a la que realiza el español fueron muchísimos españoles muy humildes a Marruecos a trabajar a poder encontrar un medio de subsistencia de sobrevivir se mezclan perfectamente aparecen españoles en la Medina cosa que era muy difícil encontrar a francés o a ingleses conviviendo en la Medina con Marroquí y había algo importante y es que se sabía que Marruecos era un protectorado con lo cual había un momento en el que se iba lógicamente a ceder no es algo que tú consideras que es tuyo y que ahí te vas a quedar lo único que ocurre es que sorpresivamente eso viene en un momento de ahora el 56 siempre por consideraciones internacionales ¿no? que son las que determinan las cosas eso sucede y claro le pilla a todo el mundo un poco pues de sorpresa pero no era una sorpresa lógicamente que se tuvieran que abandonar Marruecos que la administración española abandonara Marruecos porque así estaba establecido lógicamente ahora sí que fue sorpresivo y lógicamente pues esos momentos en los que cuando empieza uno nuevo un país nuevo es como cuando uno se casa se marcha de casa y quiere hacer tu casa nueva diferente cortas lazos y lógicamente pues ahí los españoles pues ya tenían menos cabida así lo sintieron mucho que se marcharon algunos pocos se quedaron y algunos han seguido viviendo ahí hasta su muerte todavía los cementerios hay una red de cementerios que todavía están en uso y todavía pues hay españoles que de esa época pues que todavía siguen ya van quedando muy pocos lógicamente así que sí es cierto que hubo una una marcha general pero no tiene mucho que ver por ejemplo con Argelia porque claro la guerra de Argelia la independencia de Argelia fue muchísimo más traumática y más bélica y ahí hubo no una marcha porque te obligaron sino hubo una desbandada absoluta lógicamente porque había había habido una guerra muy cruel muy muy como todas las guerras todas las guerras son repugnantes y esa fue especialmente repugnante y claro la marcha fue absoluta hay una asociación con la cual tengo varios varios amigos que son patronos de esa asociación que han recuperado el cementerio español de Tánger y me contaban las dificultades y lo abandonado y qué pena qué pena porque de alguna manera estamos olvidando estamos olvidando a nuestros a nuestros compatriotas a nuestros familiares y ahora la verdad es que hay un antes y un después han contratado a una persona que diariamente pues está allí adecentando adecentando los enterramientos y y dentro de lo bonito que puede estar un cementerio el sitio pues es es ahora muy agradable y anteriormente pues ya te digo habían robado hasta las lápidas que tú ibas por muchos bares y veías o por muchas obras y veías lápidas incluso utilizadas en la construcción y el interés o el interés de lo que estoy contando es que muchas veces para esa recuperación incluso actualmente lo están haciendo particulares y no lo están haciendo instituciones y por otra parte a mí eso sí que me da un poco de pena que una vez más tenga que ser el estamento civil el que abandere o el que tire adelante de una recuperación claro es que el tema de los cementerios era para dar en sí una conferencia claro hubo muchísima población española en Marruecos y lógicamente pues eso genera muchísima gente que fallece y que es enterrada claro esos cementerios el problema es que cuando se marcha toda la población se quedan sin ningún tipo de sustento social porque los cementerios se mantienen cuando hay un sustento de la sociedad por hacerlo ha habido repliegues los cementerios igual que las unidades se han ido replegando de hecho eso está pasando desde 1927 había cementerios provisionales militares en Marruecos y esos cementerios se levantaban y los restos se iban trayendo a otros cementerios en el caso de Melilla en Melilla hay restos procedentes de cementerios provisionales podría deciros de más de 50 lugares diferentes son posiciones hay veces que cuando el que muere es enterrado en el sitio donde fallece y lógicamente pues todo el norte de Marruecos estaba allí sobre todo las zonas de combate de estos cementerios provisionales más recientemente saltó ese problema y el ministerio de defensa y el ministerio de asuntos exteriores establecieron un convenio para intentar recuperar algunos de esos cementerios y lo que se hizo fue desmontar algunos cementerios más y llevar los restos a varias cabeceras no de cementerios hay uno en la zona de Nador en Nador hay un cementerio cristiano que recupera restos de otros sitios en Alucemas hay otro cementerio que también recupera y en la zona occidental está el de Tetuano que es civil y militar el cementerio de Tange no tiene nada que ver porque es un cementerio distinto ahí hay restos de población europea de todo tipo no solamente son españoles el de Arache que hay dos cementerios de esta época el de Alcazarquivir fue desmontado y creo que hay algún otro en Río Martín algunos se me escaparán y lo que se ha hecho es ir replegando replegando para poder conservar cuando hablamos de vandalismo es cierto hay vandalismo en esos cementerios pero tenemos también que ver podemos pensar que es un vandalismo en contra de los españoles cuando uno va a los cementerios de los musulmanes encuentra que están incluso peor o sea que no se trata de una incultura o una falta de sensibilidad general yo incluso a un amigo de Tuaní le mandaba alguna foto de cementerio español y me decía por favor pero como están que bien que maravilla que cuidados porque ellos están luchando permanentemente por los cementerios musulmanes que son ocupados por viviendas por chabolas por escombros es terrible pero eso es una falta de sensibilidad general más que un problema específico dependen los cementerios españoles de los consulados son los consules los responsables de los cementerios y están abiertos todavía porque todavía siguen muriendo españoles en Marruecos lógicamente y quieren morir en Marruecos muchas gracias Miguel muchísimas gracias Antonio voy a darle la palabra a Antonio que tiene la mano levantada Antonio adelante ok muchas gracias Alfonso felicitaciones a Miguel y a ti personalmente por este evento otra vez una estupenda charla un interesantísimo tema y han invitado un gran expositor me ha gustado mucho la exposición de Antonio también en Venezuela decimos a la persona que tiene el mismo nombre Tocayo entonces me encantó ok me encantó mucho la exposición de mi Tocayo Antonio tengo algunas preguntas para él básicamente en dos categorías una sobre las ciudades específicamente y otra un poco acerca de la política cuando Antonio fíjate Antonio nosotros acá en Ciudad Bolívar en Venezuela yo soy presidente de la Fundación Horacio Ducharne yo adelantamos un proyecto de estudio de nuestra ciudad y una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es precisamente la influencia de la cultura hispánica en la definición de la arquitectura de la ciudad y veo nosotros hemos visto con la repetitiva aparición de este damero o este también lo llamó el amigo Paco Álvarez lo llamó el plano hipodámico porque es un hipodamo de Mileto que es algo muy característico de los romanos de los campamentos romanos y que nosotros atribuimos a la condición militar de la ciudad es decir nosotros pensamos que cuando la ciudad es formada de cero como tú has mostrado y tiene alguna intencionalidad militar entonces la configuración que se prefiere es esa la de cuadrícula es un poco en semejanza al manual de los romanos ahora en función de eso para aquellas ciudades que tú mencionaste que se hacen de cero que consideramos nosotros son ciudades militares ese damero que tú mencionas también mantiene algunas características como la del cardo y el de cumano y también mantiene la característica de tener una plaza central en cuya localidad puedes perfectamente ubicar a una iglesia hacia el este y a una sede de gobierno hacia el oeste es decir es algo que aparece también en las ciudades nuevas marroquíes al menos en aquellas que parten de cero esa es una pregunta la otra pregunta tiene que ver con existía algún tipo de regla en cuanto a la altura máxima que debían tener esas o que tienen esas ciudades marroquíes en España es decir recuerdo que en época de hace algunos años en Venezuela las ciudades no podían tener una altura o los edificios no podían tener una altura superior a la torre de la catedral algo así existía en esas ciudades marroquíes había un límite para la altura de los edificios luego tú mencionaste que había algunas ciudades que eran preexistentes que eran ciudades medinas eran árabes o tenían configuración laberíntica no de damero en esas ciudades Antonio podemos hablar también de algún centro neurálgico así como en las ciudades militares el centro neurálgico es lo que tú llamas la plaza de España o la plaza central en las ciudades árabes o la medina existe un centro neurálgico que podamos identificar a pesar de la irregularidad y de lo laberíntica que son por ejemplo me viene en mente la mezquita o el mercado funcionan también como centros neurálgicos tipo plaza de España en Medinas eso por el lado de la la última pregunta sobre las ciudades es esas ciudades marroquíes cuál es la base económica es decir tal vez no podemos mencionarlas para todas pero al menos para Mililla cómo se sostienen económicamente son ciudades todavía militares comerciales cuál es la base económica de Mililla y si puedes también estimar el PIB de Mililla sería también interesante pero ya es mucho pedirte luego tengo las preguntas del tipo político tú hablas de protectorado español y protectorado francés me gustaría un poco que en resumidas cuentas pudiese decirnos ok la principal diferencia entre la manera de manejar el protectorado de los franceses y la manera de manejar el protectorado los españoles si pudiésemos en dos o tres características definir esas diferencias luego me gustaría preguntarte un poco si la presencia española en ese protectorado en Marruecos no fue más bien algo perjudicial para España tomando en cuenta lo que vino después con la caída de la monarquía y todo lo que pasó después tal vez tenga algo mucho que ver con el esfuerzo que implicó mantener ese protectorado y todo ese tremendo trabajo de ingeniero y de intervención que allí se tuvo que hacer prácticamente de la nada tal vez eso fue mucha carga y eso también afectó todo el sistema español y que devino en la caída de la monarquía y la última pregunta es ¿cuál es tu en tu punto de vista cuál es la perspectiva para Ceuta y Melilla en tu opinión qué futuro tú vislumbras para estas ciudades seguirán siendo españolas marroquíes o se convertirán en otra cosa gracias disculpa no gracias a ti lo que pasa seguro que se me va a olvidar alguna de las preguntas voy a intentar ir por orden el damero que se va a realizar en esas ciudades o sistema hipodámico es un sistema que se aplica desde 1909 hasta los años 20 pero rápidamente ese damero que es muy controlable porque es muy fácil coger el terreno o dividirlo en lotes que son iguales que se pueden vender de una manera clarísima y de una forma muy fácil porque está muy ordenado la manzana 5 la casa A o la manzana 14 la casa Z con lo cual eso es fácil fácil para vender fácil para controlar etcétera pero rápidamente los urbanistas ya en los años 20 empiezan a darse cuenta que es un sistema muy frío y ahí empiezan a intentar potenciar bulevares empiezan a intentar potenciar paseos alamedas o incluso generar alguna plaza algún espacio que ya sea algo más humano menos cuadriculado o sea que eso fue una primera esas ciudades empiezan siendo una primera fase de un programa urbanístico efectivamente como has dicho vinculado a la primera implantación militar porque muchos de esos poblados en cuadrícula están hechos por ingenieros militares voy a intentar acordarme de otras de tus preguntas el tema de los franceses Francia España el protectorado en sí Francia tenía una gran experiencia ya previa en actuación de ciudades porque había actuado en Argelia desde mediados del siglo XIX lo que Francia aplica en Argelia en la ciudad de Argelina fue bastante agresivo puesto que tiende a demoler todas las murallas y a pegar la ciudad a la ciudad antigua pero pegándola sin respetar digamos muchos espacios a veces incluso fabricando pues digamos trazado a los Hossmann es romper la parte de la ciudad antigua creando grandes avenidas gran vía el tema Hossmann claramente entonces cuando llegan a Marruecos intentan implantar el otro sistema que es el sistema de la separación la idea de cómo separamos la ciudad antigua de la ciudad moderna pero ese sistema al menos desde mi punto de vista podía ser teóricamente muy interesante pero luego no ha funcionado no ha funcionado en la práctica quien dice si las cosas funcionan o no funcionan no son los políticos ni los intelectuales sino es la población la gente de a pie y la gente de a pie de las ciudades donde el sistema este hispano y contesto a otra de tus preguntas que siempre se estructura en un sitio común porque el español es mediterráneo y cuando un español va a algún sitio siempre preguntando ¿dónde está el centro? eso es muy difícil en algunas ciudades europeas buscar el centro porque el centro en sí mismo no existe los españoles siempre piensan ¿dónde está el centro? el centro es un espacio hay un trabajo muy bueno de Miguel Ángel Rojas sobre la plaza pública que es esa idea de la plaza del sitio del lugar donde está todo todo lo que está va a pasar ahí y todo se va a encontrar ahí y eso se va a hacer de muchas maneras en Tetuán el Fedán que es reutilizando un espacio anterior en la plaza del Arache por ejemplo es creando un espacio nuevo en la misma puerta de la ciudad y en cada sitio siempre hay ese espacio esa parte representativa donde van a estar la iglesia o el palacio del gobernador etcétera es como una especie de criterio que se va a aplicar además de manera muy heterogénea ¿no? en cuanto a protectorado español y francés características que me has preguntado yo te diría que bueno básicamente tienen una gran influencia el sistema de protectorado es un sistema digamos de control de una administración que existe que se supone que es una administración marroquí o sea existe la administración marroquí y el protectorado se ejerce sobre ella es una especie de protección tiene un carácter muy paternalista porque se supone que alguien tiene que ser protegido pero se establece a partir de acuerdos internacionales en esa época hoy día a lo mejor nos puede parecer que son un poco lugar pero sin embargo en aquella época era algo que internacionalmente se aceptaba y con acuerdos internacionales España es como una misión internacional España llega allí pero llega porque ha llegado a acuerdos previos internacionales para llegar ¿no? de igual manera que llega igual manera pues luego por acuerdos internacionales tiene que marcharse para características las características yo creo que son van muy con el carácter o con la forma digamos de lo que es la administración española y la francesa no quiero caer en el tópico porque eso sería muy fácil pero tal vez pues en el protectorado español se nota mucho más la individualidad en el caso de las arquitecturas por ejemplo las arquitecturas no tienen mucho que ver la que hay en el arache con la que hay en Tetuam son arquitectos distintos y hacen cosas que son diferentes hay una como una raíz que es prácticamente igual pero sin embargo luego hay una gran diferencia que yo achaco a la individualidad o lo de Blanco y Zaga Blanco y Zaga se inventa un estilo en medio del riff y se lo inventa no porque se lo hayan ordenado sino por una iniciativa en eso yo creo que el carácter hispano también de improvisar de una cierta manera la capacidad de improvisación también que es importante tiene que ser una cosa negativa y sobre todo la relación de la producción española con el marroquí y la relación de la población francesa con el marroquí son bastante distintas son bastante distintas no porque yo lo diga sino porque los propios marroquíes son los que lo dicen claro cosa que en Argelia pasó exactamente igual porque en la zona de Orán que había muchísimos españoles la relación con los argelinos era muy diferente que la relación de los franceses con los argelinos ahí yo creo que un poco el carácter si es que alguien es capaz de definir este español que yo no me atrevería jamás pero yo creo que tiene mucho que ver todo eso en el caso de Melilla bien Melilla es una ciudad que es española desde 1497 o sea ya ha pasado más de cinco siglos de pertenencia ha pasado por el renacimiento ha cambiado ha cambiado de estructura pero ya anteriormente era una ciudad milenaria porque desde el siglo VIII tiene una presencia fenicia primero fenicia luego púnica romana islámica ahora española yo creo yo creo que como realidad es una realidad muy potente en un sitio tan pequeño la suma de culturas de historias que ha llevado hasta nuestros días la Melilla del XIX era totalmente distinta la del XX es radicalmente diferente y puede ser que la del XXI sea muy distinta o cambie hacia otros parámetros los parámetros desde luego son de pertenencia la pertenencia de Melilla a España es indiscutible porque forma parte originaria del origen de España como tal y de la creación de España como tal puede ser que a mucha gente le pueda parecer algo estrambótico o lejano etcétera pero claro es que la historia no es una cosa cuadriculada sino es una cosa en la que en esa época el Mediterráneo no era una frontera impermeable lógicamente al estar al lado de Marruecos pues tiene unas características que son diferentes y que los que vivimos aquí aceptamos pues de muy buen grado yo me considero norteafricano con mucha honra y español por supuesto europeo de cultura y de origen pero bien nacido aquí como nacieron mi padre mi abuelo y mi bisabuelo y el futuro bueno el futuro es incierto en todos los lugares pero yo pienso que estos lugares tan potentes con una historia tan potente y tan fuerte genera una identidad y una fuerza casi casi imposible de definir que hace que bueno que seas optimista no hay ahora mismo ni a corto ni a medio ni a largo plazo un cambio de estructura que vaya en otra línea y no sé si me he dejado alguna pregunta sin contestar posiblemente no existían límites para la altura de los edificios si hay siempre límites para la altura siempre hay una planificación todo el urbanismo que se hace en estas ciudades siempre están definiendo las alturas hasta donde puede llegar y hasta donde lo puede llegar cuando se rompe eso es a partir de de la descolonización a partir del 56 muchas gracias Antonio al principio esos límites de altura tienen un origen militar antes has dicho que no sea más alto eso se llama ley de zonas polémicas eso pasa en Melilla en España en Venezuela en México en cualquier sitio al lado de las murallas no se puede construir ¿por qué? pues porque el enemigo puede ocupar las murallas y puede ofender a las murallas desde ese sitio o sea una muralla que está activa que está activa en uso no puede permitir que haya a 100 metros un edificio de 7 plantas desde el cual te pueden disparar eso se llama la ley de zonas polémicas y todas las ciudades han tenido que derogar esa legislación de ley de zonas polémicas y digo que en todo el mundo porque al menos todo el mundo hispánico seguro que existían ese tipo de leyes al lado de las zonas de las murallas pero eso luego deviene evidentemente en un control urbanístico Muchas gracias Antonio Antonio y Antonio tocallos ambos tocallos sí sí la verdad es que ha sido muy interesante y doy las gracias a Antonio también por a nuestro Antonio público porque siempre siempre todos los viernes hacemos unas preguntas muy 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 interesantes yo ahora voy a ver a un invitado de público Juan Carlos Rodríguez González que hace una pregunta Juan Carlos abre el micro Juan Carlos perdón bueno voy a hacer yo la pregunta porque la he escrito sería interesante saber algo sobre las dificultades con las que se encontraron los arquitectos en los proyectos previos de redes de agua y saneamiento imagino que en el estudio previo primaría esta situación a la hora de decidir sobre la localización final de las ciudades lo que plantea Juan Carlos ¿qué tienes que decir Antonio? es al contrario normalmente hay veces que se las ciudades que ya existían existen y por tanto hay que buscar una solución a la traída de agua y a los saneamientos y en las ciudades nuevas siempre se se priman los elementos que son estratégicos en la ubicación de las ciudades por eso algunas de esas ciudades esos cuarteles han sido abandonados completamente y ya hoy día no existen no hay una lógica de vamos a buscar digamos el sitio más fácil para hacer saneamiento o traídas de agua las traídas de agua fueron una verdadera hay una cantidad ingente de documentación las traídas de agua de Tetuán del Arache etcétera eso fue uno de los primeros problemas que tuvieron que solucionar eso consumía muchísima más energía que la que pudiera generar una 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 acción bélica porque empleaba una cantidad ingente de personas que tenían que partir de cero es verdad que había sistemas tradicionales en las medinas Tetuán tiene un sistema impresionante que se llama Escundo es una red subterránea que lleva al agua pero cuando empieza a surgir la ciudad nueva hay que traer el agua de algún sitio hay que hacerlo todo o sea desde el embalse las canalizaciones los sifones etcétera esos son como digo yo unos proyectos realmente complejos pero que bueno se quedaron para los niveles de la población se quedaron más o menos establecidos y los arquitectos que problemas tuvieron los problemas que tuvieron eran muchas veces que tenían que partir de cero pero eso es un problema pero al mismo tiempo permitió una libertad que es cierto que a lo mejor esos arquitectos en España no hubiesen podido tener muchas gracias Antonio voy a dar la palabra ahora a Maribel Ortuño desde Orihuela Maribel adelante gracias por tu conferencia y por el rato que nos has hecho pasar yo me gustaría vamos a ver yo cuando veo a los franceses los veo me acuerdo de una frase que a mí me dijeron hace muchos años que me dijeron que los franceses siempre viajan en primera teniendo billete de segunda los españoles no somos así y a mí yo cuando veo a los marroquíes y todo esto los veo que hablan francés y hablan pues el idioma de su país pero no tienen una cultura española con un arraigo a lo que tú has expresado con respecto a la cultura la arquitectura todo eso que para mí tiene su fondo de importancia entonces me gustaría saber el por qué siendo también España un protectorado al igual que los franceses muchas gracias sí es una pregunta muy muy interesante muy oportuna qué ocurre cuando se produce a ver Francia siempre pensó que el protectorado español era un protectorado de segunda eso para empezar bueno porque en el fondo durante todos esos años imaginemos los años 20 sobre todo los 40 claro la consideración internacional de España era la que era no había otra pero había como una cuando se produce la independencia el norte fue recolonizado por los marroquíes del sur los marroquíes francófonos también es cierto que el sur tenía muchísima gente más formada que había a lo mejor Francia había invertido mucho más en formar y en llevar a sus universidades a esos marroquíes del sur entonces en el 56 toda la élite de marruecos es francófona entonces claro en ese momento pues en el 56 empezamos de nuevo empezamos de nuevo sobre los españoles y los españoles empiezan a perderse a perderse de una manera paulatina hasta hoy es cierto que todavía en Tetuán pues sigue hablando español en muchos sitios en Garache pero es verdad que bueno se ha producido una recolonización del sur de marruecos del centro y sur de marruecos hacia el norte de marruecos y eso efectivamente en contra del español también es cierto que aunque se van a sorprender que el español se ha conservado en esa zona se conservaba gracias a la televisión gracias a la televisión española en Tángel se veía la televisión española y yo hablaba con personas que me lo decían se conectaban permanentemente a la televisión española y eso les permitía pues hablar el español y hablar español voy a decir perfectamente pero hoy día las cosas han cambiado radicalmente hay claro las culturas cambian y hoy día la televisión no llega tanto o llegan tantos canales en este caso en el mundo un solvado pues hay canales ya en lengua árabe etcétera y en todo caso la televisión española ya no es escuchada en Marroco yo recuerdo les voy a contar una anécdota los que ya seamos más mayores recordarán un programa muy famoso yo recuerdo una vez comiendo con algunos marroquíes y tal y eran forofos todos del 1, 2, 3 responda usted otra vez estuvimos toda la cena toda la cena hablando del programa entonces me decían dice es que a nosotros nos apasionaba se conectaba toda la familia todo el mundo en tángeles se conectaba a ver un, dos, tres responde eso ya no existe y era otra forma es cierto que los institutos Cervantes están haciendo una labor también muy importante y que España invierte muchísimo porque Marroco tiene un montón de institutos Cervantes trabajando por el por la por la lucha por la lengua española pero estamos en en desigualdad de condiciones con respecto al francés muchas gracias Maribel muchísimas gracias Antonio voy a dar la palabra a Clotilde Clotilde adelante ahí voy buenas noches muchas gracias Antonio excelente la conferencia quedé asombradísima con todo lo que se ha mostrado realmente desconocía todo me dieron muchas ganas de viajar pronto y ver todas esas maravillas que has mostrado ¿no? yo hice una pregunta que es muy muy simple me llamó mucho la atención que los arquitectos tenían una clara intención de occidentalizar ¿no? como ponía acá en la pregunta entonces me imagino que debían provenir de alguna escuela de pensamiento común para poder desarrollar eso ahí afuera con el apoyo del dinero del propio Estado español o sea ahí yo imagino que hay algo detrás muy interesante esa es mi pregunta sí no exactamente no exactamente como me plantea yo hay algo más sencillo los arquitectos españoles cuando llegan a Marruecos efectivamente algunos realizan edificios que son de estilo musulmán estilo árabe estilo islámico pero lo ofertaban como una como una alternativa yo he visto incluso en los proyectos que para un propietario porque la mayor parte de esos edificios son edificios de tipo de tipo privado son edificios de viviendas ¿no? que hay un propietario privado que las construye otro tema sería el tema de los alquileres y de cómo se utiliza la arquitectura digamos para obtener beneficio eso es otro tema pero es privado y hay veces que yo he visto dos alternativas una fachada de un estilo y el mismo edificio es la fachada de otro estilo y el arquitecto va con las dos opciones ¿no? la A y la B y es el propietario he visto casos de musulmanes que querían un estilo occidental y casos de propietarios que eran españoles occidentales y querían el estilo musulman era una opción estética lo que sí es cierto que esos arquitectos que vienen casi todos de la escuela de Madrid no es hasta los años 40 o 50 que empiezan a llegar arquitectos de la escuela de Barcelona pues lo que hacen es que aplican los estilos que en esos momentos estaban de moda en España en España y en Europa porque ellos tienen conocimiento evidentemente de manera que es una sucesión de estilos ¿no? el eclecticismo el historicismo luego los años 20 hay un cierto regionalismo luego el art deco luego la arquitectura más racionalista más moderna y luego la arquitectura franquista todo eso va en línea es como una adaptación de tiempo en el que se puede ver el edificio y pueden decir esto es fácil incluso decir este es de tal época o de tal otra las ciudades además se crean los edificios oficiales están hechos por el Estado pero normalmente las ciudades están hechas por inversión y por personas que querían construir edificios porque entre otras cosas los alquileres eran carísimos es también el caso de Melilla hacer un edificio para alquilarlo era una forma buena de invertir muchas gracias Antonio muchísimas gracias Crotilde que siempre es fiel desde Buenos Aires siempre con nosotros siempre a la cita de los viernes y voy a dar la palabra gracias Crotilde voy a dar la palabra ahora a Ramiro Ramiro desde Texas Ramiro adelante si es un saludo una curiosidad que tengo no con las ciudades que mencionó Antonio que lo felicito por una magnífica exposición me refiero a la de Ceuta hay una frase que por lo menos en las Antillas se menciona muy a menudo voy a decirla de una forma diferente para no ofender a nadie que es me caso en Ceuta pero en vez de la S llevo una G de dónde es el origen de esa frase y por qué se utiliza bueno yo no sabía lo de esa frase pero me imagino de dónde viene y sobre todo si son de las Antillas tengo que decirle que existen varias Melillas y varias Ceutas en América existe un San Antonio de Melilla en México existe en Cuba hay tres Melillas en Puerto Rico hay un barrio que es un barrio que se llama Melilla el aeropuerto de Uruguay se llama el aeropuerto de Melilla en el río creo que hay una isla también que se llama Melilla y de Ceuta pasa exactamente igual hay una gran influencia porque militares españoles que están en Melilla o en Ceuta o en Orán cuando van a América hay veces que si tienen que fundar algo pues se acuerdan del sitio donde han estado o incluso donde han nacido por ejemplo hay una nueva Orán también allí en América lo que ocurre es que cuando empiezan las guerras sobre todo la guerra de Cuba los líderes cubanos etcétera son mandados a los presidios y entonces los presidios había presidio en Ceuta y había presidio en Melilla y también en Chafarinas con lo cual esos iban presos allí y evidentemente no venían a hacer turismo ni a ver arquitectura y me imagino que no tenían ningún interés en visitar en visitar Ceuta y pues de ahí creo creo que puede proceder algún héroe cubano estuvo enterrado en Chafarina un hermano de Maceo murió muerte natural en Chafarina y fue enterrado allí su resto se supone que estaba ahora mismo enterrado en un panteón de hombres ilustres en Cuba aunque la gente de allí de Chafarina los que asistieron al desentierro de los huesos dicen que bueno que cualquiera sabe lo que realmente mandaron en el saco realmente cuando uno muere ya lo que queda es el símbolo pienso que de ahí viene la frase no era un comentario adicional que lo que mencionó Antonio de militares que estuvieron este peleando en 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 África y después en España que habían nacido en en provincias o territorios españoles yo sé del caso particular de General Gotet que nació en Puerto Rico nació en San Juan de Puerto Rico muchos muchos tienen un origen yo creo creo que un análisis sería casi casi para que alguien investigara eso son militares son personas además tenían una formación no solamente del militar sino que es una persona que seguramente tiene una formación académica más o menos importante en algunos casos en otros tal vez no pero sí que es cierto que el hecho de proceder de una provincia que en ese momento se consideraba provincia que yo no era no tiene la consideración de un protectorado de una colonia sino que se consideraba una provincia española claro el hecho de proceder de ese ambiente y ahora estar en Marruecos bajo otro concepto yo creo que por ahí podría haber algo interesante algo que yo no he investigado personalmente pero que bueno puede ser una sugerencia muchas gracias muchas gracias Ramiro muchas gracias Antonio voy ahora la palabra a Joaquín Mañez Joaquín abra el micro buenas noches en primer lugar felicitar al exponente magnífica magnífica charla muy didáctica nos acerca nos acerca a un escenario histórico que va a cobrar en este año actualidad con el centenario de con el centenario del desastre de anual y y en ese contexto pues prácticamente yo creía que había habido y es una pregunta mayor personal civil tanto ingenieros como técnicos para la explotación de la de las minas del norte de protectorado y eso dentro de la pregunta si realmente hubo una presencia significativa de personal civil cualificado si eso conllevó además un desarrollo de la red viaria en el norte de Marruecos propició cierto desarrollo en infraestructura mi pregunta pues hay que decir yo pienso que no realmente se pensaba que habría muchísima más más minería y mucha más riqueza de la que lo hubo es cierto que cerca de Melilla existía las minas de Wissam que daba un hierro de una calidad extrema muy muy querido sobre todo en la primera guerra mundial por su riqueza y la segunda guerra mundial pero realmente yo tengo que decir que que dejar dejaron pocos ahí sí que hubo además las minas estaban bajo el capital madrileño catalán vasco había ahí una conjunción económica bancaria y de poder económico y poder también político y la empresa se comporta como una empresa extractiva pero con poca relevancia en cuanto a a las posibles estructuras que dejaron el territorio además la cercanía a Melilla pues se derivó en un pequeño ferrocarril que terminaba en el puerto de la ciudad es cierto que en Melilla han quedado parte de esa estructura como una arqueología industrial un cargadero de los años 20 un cargadero realmente espectacular hechos por ingenieros donde trabajan empresas punteras EG etcétera porque esas empresas tienen muchísimo dinero y hacen unas estructuras muy importantes pero actualmente lo que queda en Marroco es una verdadera ruina y no puede decirse desde luego que esas empresas sobre todo las mineras hayan dejado absolutamente nada más bien lo que hicieron fue extraer el material y obtener beneficios económicos muchas gracias Joaquín muchas gracias Antonio voy ahora a dar la palabra a Sven Rigot Sven adelante hola ¿qué tal? buenas noches buenas noches buenas noches Antonio excelente exposición y yo quería hacerte una pregunta sobre el papel de los militares españoles ya has comentado algo pero me gustaría que destacara si bien sus funciones no eran exactamente artísticos como has comentado construcción de carreteras etcétera ¿hasta qué punto participaron en la buena administración de lo construido en el protectorado? los ingenieros militares fundamentalmente tienen el papel de ir controlando el territorio haciendo las estructuras del territorio de todo tipo carretera eran las primeras pero rápidamente en el protectorado como tenía sobre todo una función civil la administración es una administración civil en cuanto ya ha pasado la parte bélica en ese momento son las estructuras de ingenieros civiles o de arquitectos civiles los que ya empiezan a ocuparse de todas esas estructuras eso es una superposición o sea España como Estado aplica primero una estructura técnica en base a los ingenieros militares que son los primeros en actuar pero en cuanto ya la pacificación es un hecho empiezan a practicar los ingenieros civiles es cierto además hay una cosa que diferencia Melilla con respecto a Marruecos pero totalmente y es que en Marruecos yo he detectado poquísimos ingenieros militares construyendo arquitectura civil o sea edificios es cierto lo de los cuarteles lógicamente pero me refiero a edificios privados ¿no? de ensanche casas de modernistas etcétera sin embargo en Melilla los ingenieros militares trabajan activamente junto a un arquitecto catalán Enrique Nieto construyendo arquitecturas y de una forma muy activa hay ingenieros militares trabajando en Melilla hasta 1928 en el que ya se les prohíbe tajantemente que ejerce y algunos de los muchos edificios modernistas que tiene Melilla son obras de ingenieros militares en este caso pero Melilla es un caso digamos muy distinto a lo que yo he detectado en las ciudades de Marruecos Muchas gracias Sven Sven que va a ser el próximo conferenciante el viernes que viene que va a dar una magnífica conferencia sobre digamos los ataques vikingos en la Príncipe en la Ibérica y ese ataque precisamente rechazado por Adelamal II os invito también a ti precisamente a todos los que estamos aquí y ahora voy a dar la palabra a Antonio Bautista Antonio adelante Hola buenas noches bueno la verdad es que no sé lo que decir yo conozco Alfonso de la Universidad y simplemente soy un mero oyente pero bueno el tema la conferencia ha sido muy interesante y quería preguntar que bueno dices que el patrimonio español que queda ahí en Marruecos ahora es patrimonio marroquí y bueno si hay perspectivas de que se siga conservando o restaurando o que se le dé la importancia que merece simplemente eso si es una es una teoría nueva que a ver que se está defendiendo y se está defendiendo porque además es una realidad no es una teoría y es el hecho se habla de patrimonio compartido el patrimonio compartido es hoy día sabemos que se está demoliendo mucho patrimonio en sitio en algunos lugares se demuele una mezquita lo hemos visto en Yugoslavia cuando los que son todos entran a la ciudad musulmana vuelan todas las mezquitas los puestos etcétera cuando son los musulmanes los que entran hacen los míos lo propio destruir el patrimonio es destruir la identidad pero sin embargo nuestras ciudades la española la marroquina la argelina la de América son ciudades en las que ha habido una sucesión de culturas y el patrimonio es un patrimonio heredado y ese patrimonio heredado es el que forma la identidad de la gente que vive en los lugares y yo me alegro que al menos en el caso de Marruecos sí que hay un movimiento a favor de esa conservación y no entienden esa arquitectura como la arquitectura del colonizador que ha venido a explotarnos o a matarnos o a es un paso importante es un paso psicológico que creo que es fundamental si queremos que ese patrimonio se conserve y cuando digo que es patrimonio marroquí es porque ahora mismo es responsabilidad de Marruecos podemos tener digamos un gusto nostálgico pero es solamente nostalgia o es la nostalgia que pueden tener los musulmanes de la mezquita de Córdoba pero la responsabilidad de la mezquita de Córdoba es española porque es patrimonio español y forma parte de la identidad y de la identidad española o sea yo me siento orgulloso de esa mezquita y tendré que estudiar arte islámico si quiero entenderla pues es igual Marruecos hoy día tiene un patrimonio y parte de ese patrimonio es de origen español ahora el patrimonio como está en todo el mundo pues muy mal claro muy mal el patrimonio no le interesa a nadie la demolición el descuido el vandalismo eso es lo que está pero bueno ahí estamos luchando muchas gracias Antonio de verdad un amigo un compañero y un compañero también de armas como profesor también de secundaria en la lucha día a día por llevar difundir este mensaje de historia pues a nuestros alumnos y difundirlo también a la sociedad y ahora pues voy digamos a dar las gracias porque hemos cumplido totalmente nuestros objetivos precisamente de difundir un tema tan desconocido y tan cercano para nosotros para todos los españoles como es el norte de Marruecos ese legado que hemos dejado de cultura de construcción de ciudades de construcción de hospitales de teatros de plazas de toros incluso que hemos visto también que alguien pues puede haberse asombrado pero sí hay plazas de toros precisamente en Marruecos y es legado nuestro de nuestra cultura y bueno como muchísimas veces pues sí tengo una sorpresa para nuestro invitado no se lo he dicho nunca pero vamos a abrir todos el micrófono y vamos a dar un enorme aplauso a nuestro conferenciante que se lo merece bien y de verdad que os espero en las próximas conferencias el viernes que viene pues navegaremos en los dracar en los dracar precisamente vikingos normandos y varegos a través del Atlántico Norte pues si atravesaremos precisamente pues el siglo IX y veremos a ver digamos tema distinto pero relacionado con nuestro nuestra gran historia y la historia de la humanidad muchísimas gracias y que Dios bendiga a todos mientras gracias la historia de la historia chiquito la historia